Ronaldo Nazario, Zlatan Ibrahimovic y Kylian Mbappe nunca ganaron una Champions, Messi, Suárez y Vinicius nunca ganaron una Libertadores, Maradona y Riquelme nunca ganaron una Copa América, Pelé nunca jugó en Europa, Neymar, Cristiano, Benzema, Lewandowski y Haaland nunca ganaron una Copa del Mundo, solo un jugador ganó todo eso y mucho más con tan solo 23 años de edad. Seguro ya saben quién es, sí, así es, es Julian Alvarez, la araña que pica.